¡Oh! ¡Hey, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, porque yo estoy... ¡Ja, ja, ja! Estoy súper bien, espero que estén re bien. Yo estoy aquí en esto que es FaceRig y dije, bueno, soy un pinche gato. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no mames! Soy un gato. Pero esperen, puedo hacer más especial y si vamos a arrancar, esperen, me acomodo y me preparo porque vamos a colocarnos el suculeto. ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah, estoy hermoso! ¡Oh! 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 ¡Pero, oh! ¡Pero, oh! ¡Pero bueno, chicos! Vamos a ponerlo así Y quiero que vean lo épico De este programa O este juego, lo llamaría yo Que tiene un reconocimiento facial Increíble, miren de los ojos al pinche gato Pero eso no es todo Bueno, pongámonos serios Vámonos a volvernos una pinche niña Hola Oh 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 no Oh no Hola Tiago Pues tengo boca De chupona Tiago Tiago Hola amiguitos Soy muy sensual Oh por dios What the fuck Con esta niña What the fuck Con esta niña Pero bueno Vamos a ponernos serios, ¿no? Vamos a irnos con... No mames Ay, soy especial Soy especial Ay dios, este gato es lo mejor Pero aún hay mejores ¿Sí? Y dime Si eres... Si eres... Hola Hola amigos Soy Doggy Oh por dios Oh Oh Soy muy sexy Soy muy sexy Yo sé Mírame a los ojos Mírame Oh No mames Oh A ver Estamos con ingenios troleros Saluda chicos Y se preguntarán ¿Por qué hay una pinche cobija Aquí en mi cuarto Colgada en la cama? Omitan Pero esperen Si quiero decirlo con el perro No Lo voy a decir Con No, la pinche hamburguesa Es especial Vamos No No, hagámosle con Con nuestro amigo El Soy virgen aún Ah 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 Mi taco pene Ah 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 Pero bueno chicos La intención Era que viéramos Cómo reconoce este juego No, no reconoce las manos Tiago No sé por qué Pero bueno Lo que les decía Tocó poner eso ahí Porque el pinche brillo De la luz que tengo aquí atrás Estaba en la cara Entonces voy a empezar A organizar mi cuarto De otra forma Para que ustedes lo vean Pero bueno A lo que A lo que digamos Ah Oh Soy hermoso Lo que Lo Virgen No te sé En mis dientes Y en mis pecas Pero Pero ahí no es muy What the fuck Espere Hay unas cosas Miren esta pie de pie Oh por Dios Oh 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 What's up bro Oh Hola Soy PewDiePie Y estoy hablando En español Y Miren mi cara Sensual Ja 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 ¿Sabes cuántos subs Tengo? Ja 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 Tengo más Que te hago Ja 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 Oh Un sub más Por favor Ah 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 Hola ¿Te gustan Mis ojos Sensuales? Miren voy a picar Un ojo Hola chicos What's up bro I'm PewDiePie Ah Y tengo un problema En el ojo izquierdo Me golpearon Oh Oh Ok ya Vamos a comportarnos Pobre PewDiePie No tiene problema ¿Qué haces ahí Charlie? Ja 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 Mi hermano se está muriendo What the fuck Charlie No mames Charlie Explícame Problems my friend Problems my friend Paro ya No mames Vengan En serio Esto Esto es la polla Hola chicos Soy especial Soy un pinche pokémon No no parezco un pokémon ¿Qué pedo soy? Ja 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 No sé qué soy Parezco un pokémon Homosexual Homosexual Ma ponervón highway Me voy a poner brava ¿Quieres pene? Sí Este tipo tiene algo En la cara Como que Es suculenta No mames Cindy Cindy Ahí no queda mi boca Cindy Mi hermano se está muriendo Se está muriendo Hola Lloró, mi hermano está llorando Oh Parezco asiática, parezco juego asiático Oh Mira, mira las What the fuck con las bubis What the fuck Con las bubis, se mueven, miren, miren Oh Las físicas de esas bubis Ah 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 Tuve un problema Es que Después de la operación de las puchecas What the fuck Como se ríe Oh 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 Charlie Charlie Hola No 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 This program La polla What the fuck Con las puchecas Oh No sé por qué Todas tienen como Les dio un derrame o algo Porque todas hablan Como golosa No me hagas esa cara así ¿Quieres, pene? ¡No! ¡No! Bueno, sí ¡No! Sí ¡No! Sí No, sí No, sí Habla Bueno, vamos a cerrar un ojo El otro Pero, oh Soy especial Bueno, chicos Hasta aquí termina el gameplay Y si te gustó este gameplay tan sensual Dale like para que se me pongan duros las personas ¡Oh! 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 ¡Qué sensual es el like! ¿Qué pasó? ¿Ya le diste like? Así que si ya le dieron like Nos vemos en el próximo video, chicos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Chao!